KING OF RIDE 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 Hola amigos de Opinión TV aquí les presentamos algo del apasionante mundo del deporte que se desarrolla en el Mayab vamos a verlo los venados fútbol club de Yucatán arrebataron sorpresivamente los 3 puntos a murciélagos en un partido jugado en los Mochi Sinaloa sin espectadores porque fue a puerta cerrada ganando 1 por 0 y cosechando sus primeros 3 puntos en la liga de ascenso MX como visitante en el cual Marioni alineó con Armando Navarrete en la portería, en la defensa Luis Sánchez, Marcelo Alatorre, Emanuel López y Gabriel Baez, en la media cancha Aldo Polo, Emanuel Guzmán Andrés Iniesta y Alejandro Vela en la delantera puso a Luciano Noquecaur y Omar Islas durante los primeros 10 minutos venados impuso condiciones y murciélagos estaba encerrado en su propio campo al grado de que Armando Navarrete no había tocado el balón desde el minuto 2 el ataque ciervo provocó un tiro de esquina al minuto 2 que fue la primera llamada de peligro que dieron los dirigidos por Bruno Marioni a la meta del portero local Alain Estrada las cosas se complicaron para los de Marioni el árbitro Jesús Vizguerra en una decisión rigorista expulsó a Niquecaur al minuto 28 por una fuerte entrada cometida contra el Tepa Jiménez Leandro Luizamón también salió expulsado al soltar una patada contra Manuel López Mondragón esto al minuto 41 al 44 Emanuel Guzmán también recibió tarjeta que fue amarilla la segunda parte inició más equilibrada con llegada de los dos conjuntos pero murciélagos fútbol club fueron los que más vocación mostraron al frente Marioni tras la salida de Noquecaur mandó al campo a Luis Esbiseño por Omar Islas al minuto 56 Armando Navarrete mostró sus cualidades y concentración cuando atajó dos obuses de parte de Kevin Hueso al minuto 63 sin embargo con el marcador empatado sin goles no dejaban satisfecho al barullo que metió a Lucas Suntivero por Emanuel Guzmán para buscar la victoria con la libididad del argentino fue precisamente a 8 minutos del final al minuto 82 que el argentino Lucas Suntivero definió como maestro desde fuera del área con un derechazo que convirtió la estirada del portero Estrada en inútil en una bella postal nada más que el argentino controló el balón a tres cuartos de cancha condujo unos metros más y metió un zapatazo que el arquero local solo pudo mirar el árbitro central agregó 4 minutos de compensación en los que Venados contuvo el control de la pelota hasta que llegó el silbatazo final la afición yucateca merecía el triunfo dijo contento Bruno Marioni hasta aquí nuestra información deportiva recuerde mente sana en cuerpo sano soy Javier Negrete hasta la próxima chau chau